La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México identificó a la mujer que posiblemente sustrajo a Fátima Cecilia y a una persona más posiblemente involucrada en el caso de la menor de siete años, cuyos restos fueron encontrados en una bolsa en la Alcaldía Tláhuac. El titular de la dependencia, Omar García Harfush, dijo que lo anterior se dio luego de diversas entrevistas realizadas a habitantes de las alcaldías Tláhuac y Xochimilco. Es un hecho lamentable que hoy ha tenido un gran avance y que aseguramos que no va a quedar impune y que estos lamentables hechos jamás van a quedar impunes. El vocero de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, Ulises Lara López, dio a conocer las fotografías de la pareja que están buscando por presuntamente sustraer a la niña Fátima Cecilia. En el domicilio recabaron diferentes indicios como identificaciones, fotografías, ropa y otros objetos personales que permitieron obtener información sobre dos personas relacionadas con la desaparición de la menor. Detalló que en las próximas horas se girará una orden de aprehensión para estas dos personas, de nombre Gladys Giovanna N. y Mario Alberto N., de los que se encontraron huellas, manchas y datos que serán procesados. Cabe señalar que el Código Penal del Distrito Federal establece una sanción entre ochenta y ciento cuarenta años de prisión para este delito. Y desde luego, la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México solicitará a la autoridad judicial todo el peso de la ley para castigar a quienes tuvieron participación en este indignante hecho. Gracias por ver el vídeo. Chau. 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 Chau.